Quien visita la isla de Ometepe queda encantado, siempre vuelve para entrar en contacto con la naturaleza, el calor humano de los lugareños y desconectarse del bullicio de la ciudad, pues en el lugar se respira paz y seguridad. Así lo es para el israelí Ishaí Clibaner, que regresó al país para invertir en Playa Los Mangos junto a sus dos socios nicaragüenses. Mira, yo pienso que Nicaragua es un lugar único, es un lugar con cultura muy rica, la gente es muy amable, es muy tranquilo, la naturaleza es bien impresionante. Playa Los Mangos en los últimos años ha alcanzado popularidad por su belleza escénica, que permite una vista espectacular del ocaso del sol, disfrutar de un ambiente agradable como en casa y de actividades. Tenemos un parque acuático que ofrece tour de banana, de lancha, de donut, tenemos kayak, tour de kayak que pasa por el río Istián. Otro atractivo que los turistas mucho visitan es la reserva natural Ojo de Agua, porque su vertiente de origen volcánica se estima contribuye al cuidado de la piel. Nosotros ofrecemos acá en Ojo de Agua servicios de restaurantes, servicios de alojamiento, las piscinas naturales. A la isla hemos venido como, con la familia hemos venido como tres veces, tres, cuatro veces, sí. ¿Y por qué les gusta venir? Es un ambiente muy tranquilo, bien, bastante bonito y todo en calma, todo bien. Y es que la isla de Ometepe cada vez es más conocida y atrae a los turistas nacionales y extranjeros por su ubicación en medio del Gran Lago de Nicaragua, el único depósito de agua dulce y poseedora de dos imponentes volcanes. El Ometepe es bonito, muy bien. ¿Qué les gusta? ¿Qué les gusta? Lago, tris, natural. Nos hacía falta conocer todo este lado, Granada, León, la historia de León, ver todo lo que es la isla. Me doy cuenta de la isla de Ometepe por amistades, amistades que tengo aquí nicaragüense y entonces me trajeron al lugar, me invitaron. ¿Cuántos años la isla? Ah, cinco o seis veces ya, me encanta. Son muchos los atractivos de la isla que un solo día no es suficiente para explorarla. Entre tanto, se preparan las condiciones para recibir mejor al turista como la generación de energía limpia a través de paneles solares, garantizar el cuido y conservación de los recursos naturales. Además, cabe destacar que los isleños también viven de la producción de alimentos, como las plataneras, y se preocupan por mantener limpio y garantizar la seguridad ciudadana. Celia Méndez Romero, TV Noticias.